El no era para ti Y yo, sufriendo por tu absurda decisión Llorando como un loco por tu amor Sufriendo esta cruel melancolía Y tú, pensando que algún día lo amarás Fingiendo que en sus brazos borrarás Todo nuestro amor Que no se olvida Tú, bien lo sabes Pero te aferraste a él Y hasta lo amaste El no era para ti Al fin lo comprendiste Y hoy sufres por tu error Y hoy vives triste Me llegaron rumores Que lloras mucho Que te arrepientes De todo lo que hiciste Que deseas Buscarme que estás muy triste Y si sufrirás mi amor Que yo también te extraño Y yo, sufriendo por tu absurda decisión Llorando como un loco por tu amor Sufriendo esta cruel melancolía Y tú, pensando que algún día lo amarás Fingiendo que en sus brazos Borrarás todo nuestro amor Que no se olvida Que no se olvida